Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a presentar los ejercicios y la rutina que tenemos para febes 2 de abril. Recuerden que estos videos pueden revisarlos también en las páginas de PubliTV, en Instagram, Facebook o YouTube. Empezamos, antes del calentamiento con movimientos articulares, agarra extendido en el paro de escobo, tubo de PVC que tiene en sus casas, de adelante hacia atrás. Cada que tope el cuerpo, no se olviden, es una repetición, hacemos 20 repeticiones, luego hacemos rotaciones, vamos girando el tubo de PVC, hacia un lado 20 repeticiones y hacia el otro lado también 20 repeticiones. Terminamos esas repeticiones y ponemos el tubo de PVC atrás en los hombros, la espalda recta y el pecho activado, hacemos flexión de cadera, flexión y regreso. Flexión y extensión otra vez, hacemos igualmente 20 repeticiones y ponemos el tubo de PVC en un lado. Damos patadas fortales, lo más alto que pueda para que se active bien la cadera, hacemos 20 en la pierna derecha y cambiamos a la pierna izquierda, también hacemos 20 en la pierna izquierda. Luego ponemos el tubo de PVC adelante, vamos a dar patadas hacia los lados, un poquito más altas, vamos a hacer 20 patadas al lado derecho y luego 20 patadas a la izquierda. Listo, terminando esas patadas laterales ponemos el tubo de PVC en el piso, separados los pies, vamos a tapar el piso con las manos y arriba otra vez, ponemos recta la cadera y volvemos a bajar. Hacemos 20 repeticiones y terminamos los movimientos articulares. Empezamos con el calentamiento. Para el calentamiento vamos a trabajar 5 ejercicios, 6 ejercicios, perdón. Tenemos 4 rondas de 3 caterpillars. Para los caterpillars vamos a poner los pies separados, sin flexionar las rodillas, llevamos el pecho hacia el piso, contacto en el piso y regreso. Tratando de no flexionar las rodillas, repito, dale 2. Regreso y son 2 repeticiones. Vamos a hacer 3 para pasar a hacer 4 pasos de tijera. Siempre los pies salen a la altura de la cadera, doy el paso con la pierna, trato de tapar la rodilla en el piso y regreso. Doy el paso con otra pierna y regreso. Una más con la otra, una más con la otra. Completamos las 4 pasos de tijera y hacemos 5 flexiones de pecho. Ponemos las manos en el piso a la altura del pecho y bajo. Contacto del pecho en el piso y extiendo los codos. Bien extendidos los codos y regreso. Dale, una más, una más. Mujeres si desean pueden ubicar las rodillas asentadas en el piso y lo mismo. Contacto del pecho en el piso y extiendo codos. Pecho en el piso y extiendo. Listo, date la vuelta para hacer abdominales. Para los abdominales, recogemos un poco las rodillas hacia el techo, la espalda completamente en el piso, levanto a topar la punta de los pies, regreso. Toda la espalda en el piso, toda la espalda levantada a topar la punta de los pies. Terminas las 6 repeticiones y hacemos 7 sentadines. Recuerden siempre los pies a la altura de la cadera y voy. Dale, una cadera hasta abajo, sube. Bien extendida la cadera arriba. Otra vez abajo y bien arriba. Hacemos 7 repeticiones. Y hacemos 1 minuto de posición plancha. Dale, posición plancha. Los codos van a ir en el piso. La mirada hacia adelante. Cabeza, espalda y cadera van en una sola línea recta. Mantenemos esa posición durante el minuto y repetimos. Descansa. Entonces, todo esto es una ronda. Vamos a hacer 4 rondas para culminar el calentamiento. Pasamos al boot, el trabajo del día. Tenemos por tiempo. Vamos a ver cuánto nos demoramos en este boot. No olviden hacerme saber sus tiempos para saber qué tal vamos a ver el progreso. Tenemos esta lista de ejercicios. Empezamos con 50 mountain climbers. Manos en el piso sin flexionar los codos. Las rodillas van a ir hacia adelante. Y vamos alternando. Hacemos 25 repeticiones en cada pierna para completar las 50. Pasamos al segundo ejercicio. Grass upper. Dale. Vamos a cruzar. Pie derecho hacia la mano izquierda y pie izquierdo hacia la mano derecha. Bien, arriba esos pies. Completamos 25, 25 en cada pierna para completar las 50. Pasamos a dos ejercicios más de 40 repeticiones. Primero, shoulder taps. Misma posición. Manos en el piso sin flexionar los codos. Levanto. Mano derecha hacia el hombro izquierdo. Y vamos alternando. Exacto. Sin flexionar los codos y mover mucho la cadera. La cadera bien firme. Hacemos 20 en cada brazo para completar las 40. Cambiamos. Touch wall. Vamos a hacer 40 igual. Nos ponemos frente a una pared. Bajamos. Flexión del pecho. Levanto. Toco la mano con una pared. Regreso. Flexiono. Y arriba. Flexiono. Una más. Flexión y arriba. Vamos alternando los brazos para que se completen las 40 repeticiones. Pasamos a dos ejercicios de piernas. Vamos a hacer sentadillas como en el calentamiento. Recuerden. Piedra a la altura de la cadera. Bajo la sentadilla un poquito más abajo. Y arriba. Bien extendido. Y vuelvo a repetir. Dale dos más. Una. Y dos. Son 30 sentadillas y pasamos a hacer 30 pasos de tijera. Dale. Recordemos los pasos de tijera. Damos una más con la izquierda. Bien extendida la pierna. Hacemos 15 en cada pierna para completar las 30. Si es que alguien tiene palestias en la rodilla, volvemos a repetir sentadillas. Hacemos 30 también. Los dos últimos ejercicios son burpees y steps. 20 repeticiones en cada uno. Primero los burpees. Para los burpees. Manos al piso. Contacto del pecho en el piso. Levanto los pies hacia las manos. Y arriba pongo un aplauso. Tenemos que terminar con el aplauso sobre la calza. Dale nomás. Pecho en el piso. Le corto los pies. Y termino arriba. Para los steps. Vamos a necesitar. Una serie otra vez. Y vamos a alternar. Levanto la pierna. Subo. Regreso y cambio. Vamos cambiando. Y a veces más. No olviden extender arriba bien la cadera. Regreso los dos pies al piso. Y vuelvo a extender arriba la cadera. Luego de esto. Descansamos 3 minutos y repetimos. Todo pero hacia arriba. Empezamos por los 20 steps. 20 burpees. 30 pasos de tijera. 30 sentadillas. 40 touch weld. 40 shoulder taps. 50 grasshopper. Y 50 mountain climbers. Y con eso terminamos. Terminamos. Y pasamos a la estiración. Nos vamos a poner de pie. Pies juntos. Bajamos a topar la punta de los pies con las manos. Permanecemos. Permanecemos 30 segundos en esa posición y cruzamos una pierna. Vuelvo a bajar. 30 segundos en esa pierna. Cambio. 30 segundos en la otra. Vamos a llevar una pierna hacia atrás. Presiono a que se estire bien el cuadricep. Y cambio. 30 segundos en cada pierna. Dame un paso de tijera extendido en los brazos sobre la cabeza. Damos un paso de tijera largo. Sin topar la rodilla en el piso. Presiono la cadera hacia el piso. Y los brazos bien extendidos sobre la cabeza. 30 segundos en esa pierna y cambio de pierna. 30 segundos en la otra. Y arriba. Nos levantamos. Vamos a separar bien los pies. Vamos a topar el piso con las manos. Nos mantenemos en esa posición. 30 segundos. Cambiamos a la pierna derecha. 30 segundos en esa pierna. Y regresamos a la pierna izquierda. También 30 segundos. Pasamos a estirar los brazos. Vamos a presionarlo todo hacia el pecho. Presionamos fuerte entre los dos codos. Hacia el pecho. Cambiamos. 30 segundos en los dos brazos. Y llevamos un brazo atrás de la cabeza. 30 segundos en una mano. 30 segundos en la otra mano. Vamos a presionar ahora hacia adelante. Y los dedos hacia atrás. Tiene que estirarse todo el antebrazo. 30 segundos en una mano. Y en la otra mano igual. 30 segundos. Y eso es todo chicos. No olviden etiquetarnos en sus redes sociales. De Instagram o Facebook. Utilizando el hashtag. Quédate en casa. También pueden ver estos videos. No lo olviden. En los canales de Publi TV. En cualquier red social que ustedes deseen. Y nos vemos mañana. Para el video del viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!